Nací en los arborales bajo un sol abrazado Mis manos se encallecieron y me bañé de sudor Yo soy puro cachanillo, orgulloso y cumplidor Mexicalico en mi cuna, tócate mi adoración De mi copieta Tijuana traigo prendido un amor Y por allá en Ensenada se quedó mi corazón El Cerro de Santera, antiguo y viejo guardián Tiene un lugar en la historia de esta mi tierra natal Yo soy puro cachanillo, lo digo sin pretensión Soy de Baja California, norteño de corazón Y arriba Mexicalico en padre Martín Beltrán Con el pan ancho al Valdés Sin dejar abajo a Ciudad Morelos Alias Fuegos, Tomás Osuna Sánchez Y arriba también Algodones, oiga Por su valle tan querido, mil veces me fui a pasear Palaco, estación Victoria, huevos y su mezquital Su gran colonia Carranza, San Felipe y Cucapán Mi tierra es una esteranda, siempre bañada de sol Desde el altar amorosa Le brindo yo mi canción A su laguna salada Y a todita su región El Cerro de Santera, antiguo y viejo guardián Tiene un lugar en la historia de esta mi tierra natal Yo soy puro cachanillo, lo digo sin pretensión Soy de Baja California, norteño de corazón